y el presidente de la agrupación Santa Cruz para todos anunció que oficialmente se rescindirá el contrato con la empresa publicitaria más además se conocerá también un informe sobre los funcionarios procesados por presuntos hechos de corrupción solo falta la aprobación del ejecutivo municipal para la rescisión del contrato con la empresa más luego de que ya se ha entregado documentación para su respectivo análisis nosotros conocida la decisión que ha tomado el alcalde municipal de disolver el contrato comash hemos activado el órgano de fiscalización desde el consejo municipal se ha remitido a la comisión de constitución un informe en los anteriores días para que el consejo municipal se recomiende al alcalde en su caso la disolución de este contrato dejando claro de que el convenio suscrito con la empresa más no lo disuelve el consejo municipal lo disuelve el ejecutivo municipal entonces es quien tiene que encontrar la forma más adecuada y en beneficio de la ciudadanía para disolver ese acuerdo la comisión de constitución en los próximos días pueda emitir ese informe que recomienda al alcalde la disolución del contrato lo que debe quedar claro es que el contrato o el convenio con más se va a disolver sí o sí ese es un mandato y una instrucción del alcalde y lógicamente en los próximos días seguramente esa situación va a ser consolidada lo que estamos buscando nosotros es que ese acuerdo cierto que el alcalde ha definido disolver en su disolución sea lo más favorable a la ciudadanía entre tanto en los próximos días se conocerá la resolución del proceso administrativo que enfrentan nueve funcionarios ahorita está en conocimiento de la jueza sumariante que tiene el consejo municipal quien en un tiempo determinado que me imagino que debe ser en los próximos días debe emitir las sanciones correspondientes de acuerdo al informe que ha sido emitido por la auditoría interna recientemente a esto se suma una última denuncia sobre el supuesto sobreprecio en adquisición de chalecos para la unidad de tráfico y transporte y y y y y y y y y